¡Hola! ¿Cómo están, players? Bienvenidos a una nueva guerra de alianza. En esta guerra nos tocó pelear contra la alianza Nommeless Overkillers, con Silas Namo 5 o Namo. Esta alianza posee una potencia de 13.919.080 puntos y el líder de la alianza es Tony Lee 88. Bueno, ya sabes, Flyer, lo que nos toca hacer en este video. Vamos a analizar lo que fue esta guerra, mi avance, los nodos en los que ha desplegado los defensores esta alianza y vamos a ello. Como siempre, tenemos que ir por el lado que me toca. Y nos vamos a topar primero contra un tecnológico de 5 estrellas. Solamente eso, no desplegaron nada al medio, como puedes ver. Y en el siguiente tramo tenemos un mutante y un cósmico. En el siguiente tramo tenemos a un científico de 5 estrellas, que obviamente ya sabemos quién es, está en nodo inaturdible. Y también un mutante de 6 estrellas. ¿Quién estará aquí? No lo sé. En el siguiente tramo podemos ver a 3 tecnológicos. Puede ser que esté Yondu ahí, seguramente está siempre lo ponen ahí, pero raro. Primera vez que veo 3 tecnológicos ahí. De su jefe tenemos al cabezón y de jefe, mira la sorpresa que nos llevamos toda la... Bueno, todo mi grupo, primera vez que vemos a un pato aquí de voz principal, de jefe. Y creo que va a salir rostizado este pato. Vamos a comer pato hoy. Bueno, viendo que la mayoría de los personajes desplegados en el último tramo eran tecnológicos, me dije a mí mismo, creo que no voy a llevar a Arcángel, no voy a llevar a otro mutante, ya que los mutantes tienen desventaja de clase con los tecnológicos. Entonces dije, ya, lo voy a sacar a Arcángel y voy a meter un cósmico. Estaba pensando meter a Hyperion o a Ronan. Entre esos dos personajes estaba pensando, porque ya que no tengo otro cósmico. Y dije, estos son inmune a envenenamiento, por ahí me tocó un envenenamiento, va a estar perfecto. Y ya, lo voy a llevar a Hyperion, dije, pero ahí me acordé de que hay nodos que te copian las destrezas. Dije, ya, aquí voy a llevar a Hyperion, pero me acordé de esos nodos. Imagínate que copie las 8 furias que se deja Hyperion y eso que más, a veces menos. Y dije, no, mejor no llevo a Hyperion. Sí, me lo dejo aquí nomás. Y voy a llevar a Ronan. Con él voy a pasarlo bien, ya que hay personajes que activan muchas destrezas. Y ya sabes que Ronan, a medida de que el enemigo active destrezas, entonces Ronan va a aumentar su daño. Y aparte, va a aumentar el tiempo de aturdimiento que deja con sus superataques. Entonces dije, perfecto, lo voy a llevar a Ronan, lo voy a dejar para en otra ocasión a Hyperion. Otra ocasión que me anime a jugar con él. El primer tramo, como puedes ver, un tecnológico de 5 estrellas ya de pecho, nomás uno de 5. Y los nodos más importantes aquí es el segundo superataque imbloqueable, como puedes ver. Y ahora tocaba ver el perfil del rival, que es Figo007. Y vi un Stardius, dije, ¿será que está Stardius aquí? No creo, debe estar utilizándolo como ataque en guerra, pero no sé, no sé. Puede ser que esté aquí, puede ser por la diversidad de clases. Pero bueno, no pensé que iban a dejar un Stardius. Y como puedes ver, dejaron a su mentor. Este Stardius aumenta el daño y este aumenta el crítico. Dejaron a Rocket aquí. Y entonces lo único que teníamos que tener cuidado era con su segundo superataque. Que ya sabes, el superataque que se manda con un superataque 2 te mata a este personaje. Y había que tener cuidado ya que él tiene imbloqueable su segundo superataque gracias al nodo. Pero una vez que lo agarras con Ronan, ¿viste? No lo sueltas. Se pone crítico, aparte el nodo de crítico que le da otra destreza más. Hace que el tiempo del aturdimiento aumente. Por eso Ronan se lo comió fácilmente. Tocaba avanzar al siguiente tramo. Y me tocaba pelear contra un personaje mutante. En este nodo, a ver, vamos a ver los nodos que tiene este player, este personaje. Potenciación maestra, daño, hemorragia mejorada, debilitar y destrezas mejoradas. Puros nodos que aumentan su daño, podría decirse, su capacidad. No tienen ningún nodo en especial. Como un inmune de aturdimiento. Como un... Aunque no hay espinas ya aquí, ¿no? Con un superataque imbloqueable. No hay ninguno de esos nodos especiales. Solamente aumento de daño. ¿Y qué crees? Pues mira, destrezas mejoradas. Obviamente el daño por su core snap iba a aumentar. Ya que sus destrezas están aumentadas de este personaje. Está bien dejar aquí a un... A un Iceman. Pero mejor si tiene más estrellas. Para que ya... Ya sabes cómo es el daño de su core snap. Aumenta aún más. Cuando tiene más potencia el personaje. Bueno, fue fácil de bajar. No tenía ningún nodo en especial. Solamente es solo el daño del core snap. Y eso fue lo que me bajó en esta pelea. Tocaba un... Un cósmico. Aegi no tenía energía. Pasó el tiempo. Ya tenía las 5 energías cargadas para seguir avanzando en esta guerra. Y toca un... Cósmico. Crítico. Potenciación maestra. Pérdida de poder. Drena poderes. Y bloquear superataque 1. Ya sabes, Flyer. Aquí Iceman es perfecto. El primer superataque 1. Siempre lo vamos a tener activo. Pero dije... Como más adelante voy a enfrentar a otros personajes. Creo que voy a utilizar a Ronan. Eso fue lo que me dije a mí mismo. Y aquí utilicé a Ronan. Estaba pensando que iba a haber una medusa aquí. Por eso estaba dejando a Ronan. Bueno, si no lo sabes. Ronan cuando lanza un superataque. Convierte una furia en una desventaja de debilitar. Y ya sabes que Medusa mientras active 2 furias. O creo que son 3. No recuerdo muy bien. Ella va a hacer el autoloqueo. Y si Ronan va a estar constantemente transformando sus furias en debilidad. Entonces no va a tener como hacer el bloqueo. Así que Ronan era perfecto aquí. Pero no me tocó Medusa. Y me tocó Hyperion. Con Hyperion simplemente hay que tener calma. No hay que estar golpeando cada rato. Ya sabes. Porque va a cargar sí o sí sus barras de poder muy rápido. Primer y segundo superataque. Bueno, aquí ya lo tenía todo listo. Ya estaba derrotado este personaje. Hyperion. Aparte que Ronan mientras que aturde al rival. Gracias a la maestría que tengo ahí desplegada. Yo ya te había mostrado mis maestrías más antes. Cuando tú aturdes a un rival entonces el tiempo que reduce el aturdimiento. Cuando tú lo golpeas vas a reducir el acopio de poder del personaje. Y con Ronan está perfecto porque casi todo el tiempo lo tienes aturdido con los superataques. Aquí había un científico. Ya sabes. No lo tenía de perfil. Y ya sabía qué personaje era. Ya lo intuía. Pero en un nodo de inmune aturdimiento. Demolición mejorada. Copiar las destrezas. Las mejoras, mejor dicho, del oponente. Obviamente iba a estar Spider-Man como puedes ver. Lo bueno de que este Spider-Man no tiene el primer superataque imploqueable. Entonces vamos a poder recibir el primer superataque de manera tranquila. Como puedes ver ahora mismo. Y no va a pasar nada. Esto es lo que no me agrada mucho de esta nueva actualización. ¿Viste? Termina de hacer el combo o de tirar el primer superataque. Y nuestro personaje tarda en reaccionar. Mira. ¿Ve cómo tarda? No entiendo por qué sigue pasando esto. Pensé que Caban lo iba a arreglar. Porque esto ya es desde hace tres actualizaciones atrás. Especialmente con Spider-Man. Que después de que lanza su primer superataque. O de que hace un combo. Nuestro personaje tarda mucho en reaccionar. O sea, en hacerle la contra. Y esto le da puerta a que el rival pueda contraatacarnos. Nos pueda bajar vida. Pueda evadir. Pueda hacer lo que quiera. Como pudiste ver en pantalla. Listo. Energía cargada. Creo. A ver. ¿Hasta cuánto? Hasta cinco. Sí. Los cinco puntos aquí. No iba a utilizar potenciador. Porque no iba a llegar hasta el miniboss. Iba a llegar a un punto antes del miniboss. Perdón. Entonces dije. No, no. No pongo un potenciador aquí. Bueno. En este nodo tecnológico. Obviamente dije. Seguramente va a ser aquí. El tecnológico de siempre. El Yondu. Que siempre está aquí. Como puedes ver en pantalla. Me tocó un Yondu. Por si acaso, player. El siguiente video que voy a subir. Bueno. Los dos videos que voy a subir. Van a ser acerca de cómo pelear contra Yondu. Pero antes de ese. Creo que tengo que sacarlo muy rápido. Tengo que sacar el video de qué personajes llevar ahora en gesta. Ya que los personajes que vamos a tener van a ser los sentinelas. Sentinoides. No sé cómo se llaman ahí en gesta. Y bueno. En esta primer gesta lo voy a grabar todo. Ya tengo pensado qué personajes llevar. Voy a sacar ese video. Y ya lo vas a poder ver. Yo creo que en la noche. O mañana. En la mañana. Ya vas a estar. Ya vas a estar viendo ese video. Perdón. Y vas a estar. Teniendo más opciones. De qué personajes llevar. Bueno. Ahí estuvo ese Yondu. Ahora tocaba a este personaje. Tenía todavía. Nodos. Y tenía que esperar a que me quiten. El nodo de arriba. Fui. Hice mis cosas. Volví. Ya había avanzado mi amigo. Entonces dije. Ya no tengo nodos. Vamos a avanzar. Así es esto. No es que esté de plano. Ahí esperando todo el tiempo. También hay cosas que hacer. En la vida real. Crítico. Crítico. Todo crítico. Para este. Tecnológico. No tenía idea. De qué personaje. Me podía tocar aquí. Full crítico. Y que sea tecnológico. Qué personaje. Me puede tocar. Estaba pensando. En. En Punisher. El 2099. Ya que. Tú sabes. Que es un poco difícil. Evadir el primer super ataque. Pero no. Pusieron a un Spider-Man. Mejora de Stark. Y decidí ir. Mira. Justamente con. Con Ronan. Ya que voy a tener ventaja de clase. Y lo bueno de que. De que llevas a un. Cósmico aquí. Contra. Spider-Man. Mejora de Stark. Es que siempre. Le vas a quitar. El IA. El Stark IA. Que tiene. Ya que es. Un personaje cósmico. Con él. Solamente. Hay que tener. Cuidado. Siempre tienes. Que quitarle. La IA. Como puedes ver. Si no llevas. A un personaje cósmico. Entonces. Debes darle. Un golpe fuerte. Para cortarle ese IA. Porque si lo dejas. Y le tiras un super ataque. Te los va a evadir siempre. Solamente. Cuidado. Con este. Spider-Man. Como puedes ver. En pantalla. Nada más. Como yo llevé. El cósmico. Es fácil. No. A quitarle el IA. Solamente golpearlo. De manera normal. Y siempre. Intenta. Tirar. El primer. Mejor dicho. Que él tire. El primer super ataque. No llegas al segundo. Porque puede ser. Que falles. Puede ser. Pero. Te lo digo aquí. No. No es difícil. Evadir ese super ataque. Pero puede ser. Que falles. Y te comas. Las te arañas. Y eso te va a dejar. La desventaja. De. De alto voltaje. Bueno. Ahí estuvo ese Spider-Man. No tiene ninguna. Bueno. Si tiene su ciencia. Como pudiste escuchar. En toda la partida. En toda la pelea. Pero bueno. Hasta ahí estuvo. Aquí tocaba un tecnológico. Otro tecnológico más. Y tiene poder. Inicial 1. Super ataque. Nivel 1. Mejorado. Y es. Inbloqueable. Cadena de críticos. Crítico. Críticos. Mejorados. Bueno. Flyer. Aquí te juro. Que no tenía. En mente. El personaje. Que me iba a tocar. Pero cuando vi. Que me tocó. Dije. Como no se me ocurrió. Hace harto. No veía. A una máquina de guerra. En este nodo. Primer nodo. Inbloqueable. Primer super ataque. Perdón. Bueno. La táctica. Aquí. Hace mucho. Te subí. Un video. De como. Evadir el primer super ataque. Cuando no llevas. A un personaje. Adecuado. O sea. Inmune a hemorragia. Y mira. Desde hace mucho tiempo atrás. No tengo mucha práctica. Evadiendo el primer super ataque. Pero iba a tratar de hacerlo aquí. Pero. Me dije a mí mismo. Como estoy jugando con Ronan. Entonces voy a poder aturdirlo. Todo el tiempo. Aparte de las mejoras de crítico. Que tiende. Va a aumentar el tiempo del aturdimiento. Y voy a llegar siempre. Al segundo super ataque. Y no va a ser problema. El primer super ataque. Porque nunca me lo voy a topar. Entonces. Eso hice. Tratar de llegar siempre. Al primer super ataque. Ahí como puedes ver. Me daba cabal. Para llegar al super ataque. Y que lo lance. Ronan es de mucha ayuda. Como puedes ver. Por las habilidades que posee. Ya que los enemigos. Aquí se potencian mucho. Por los nodos. Y se ponen. Como puedes ver. Arriba muchas ventajas. Y eso le ayuda más a Ronan. Para causar más daño. Y aparte aumentar su aturdimiento. Aquí quería romperle la armadura. Pero dije. No. Voy a golpearlo. Voy a dejar que me lance el segundo super ataque. Porque ya si dejaba que me lance el tercero. Iba a ser muy malo para mí. Y con esto. Creo que muere con esto. Si con esto muere. Pum. Primer super ataque. Hace mucho daño. Creo que también. Ignora todo. Todo tipo de armadura. Este super ataque. Es como el primer super ataque. De Thor. Y bueno player. Aquí me llevé la sorpresa. La verdad es que. Hace mucho tiempo. Que no veía. A un. Máquina de guerra. A un War Machine. En ese nodo. De primer super ataque. Inbloqueable. Me hizo recuerdo. A las antiguas. Guerras. Donde había un nodo. Que era espinas. Y aparte. El primer super ataque. Inbloqueable. Y si o si. Había una máquina de guerra. Y era muy jodido. Bueno. Me fui. Ya lo habían barrido todo. Y este fue. El resultado final. Ganamos la guerra. Estuvo. Muy fácil. También dos guerras consecutivas. Perdidas. Ya sabes. Que cuando pierdes guerras. Te aparecen rivales. Con no mucha potencia. Pero eso no significa. Que vayas a ganar. 195.330 puntos. Para nosotros. Y para ellos. 144.100 puntos. Bonus de ataque. 445. Y es. 443. Diversidad de defensores. 131. Y ellos. 122 puntos. Este ha sido su golpe. Su golpe bajo. ¿No? Victorias ofensivas. Las mismas. Y victorias of. Perdón. Sí. Victorias ofensivas. Las mismas. Y victorias defensivas. 57 para nosotros. Y 45 para ellos. Seguimos muriendo. Y eso que. Esta no era una. Una guerra difícil. Participantes. 30 de 30. Y aquí están. Las posiciones. El gallo negro. De número 1. En nuestra alianza. Aquí está el perfil. Mauro es the best. De número 2. Posición número 2. En esta guerra. Y distoplero. De posición. Número 3. En esta guerra. Y bueno. Player. Dime ahí en la caja de comentarios. Si te ha gustado. En esta sección. Si te ha gustado. Esta guerra. Si has aprendido algo nuevo. También dímelo. Ahí en la caja de comentarios. Si estás aprendiendo cosas. También. También dímelo. En la caja de comentarios. Para que yo siga. Haciendo esta serie. Si el video te ha gustado. Si el video te ha ayudado. Dale un buen like. Un buen buen like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Para no perderte. De ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales. Para estar más en contacto. Además. Porque hago preguntas. Y quiero saber. Qué es lo que piensas. Los links. Estarán en la descripción. Y el premio Quicksilver. De hoy. Se lo lleva Mike Maldonado. Por llegar primero. En el anterior video. Bien hecho Mike. Llegaste primero. Eso es todo. Soy Vito González. Y nos vemos. Si te suscribes al canal. Podrás aturdir a tu cross. Con tus palabras. Cuantas veces quieras. Vamos. ¿Qué estás esperando? Suscríbete.